Hola, soy Ignacio González, gerente de ventas para España, Portugal y Latinoamérica del ABO y os queremos hacer una pequeña introducción de lo que estamos presentando este año en NAP en 2018. Uno de nuestros productos estrella es la MC256MK3, que podéis ver aquí, donde integramos el display con posibilidad de integración de vídeo para fuentes de vídeo externas, con lo cual tenemos una referencia visual del fader asociado al vídeo del canal. Además, integramos también la posibilidad de manejar el multi-viewware con la aplicación que tenemos integrada con el tema de The Wall. También estamos introduciendo el nuevo concepto de multi-viewware dinámico. Como sabéis, ya adelantamos en anteriores años nuestra plataforma vimatrix, donde el software define la funcionalidad del hardware, y ahora estamos presentando una nueva versión de multi-viewware totalmente dinámica. De esta manera podemos hacer un multi-viewware dinámico de acuerdo a las necesidades, teniendo los pits y las salidas que requeriramos en cada caso, haciéndolo de una forma dinámica. Como podéis ver aquí en la imagen, podemos tener con un módulo un multipantalla 24x4, con dos módulos podríamos tener un multipantalla 48x8 y podríamos ir creciendo progresivamente hasta multipantallas de 192x32 o de muchísima mayor capacidad como 384x64 o 768x128.